César Duarte Jaques, y esto dice la defensa es preocupante porque daría inicio al juicio, da la apertura. La audiencia intermedia estaba programada para hoy, pero la Fiscalía General del Estado solicitó una nueva prórroga. La presentación de pruebas, dicen, contaba con un archivo multimedia, donde la mitad de los archivos no se pudieron abrir, es decir, se reprogramó para el próximo lunes 24 de abril a las 9.30 horas.